Bueno, tenemos aquí a Cristina Salvador y a Clara Basiana, las componentes del dúo que mañana tiene su ejercicio. Luego ya hablaremos del ejercicio hoy, Cristina, que ha estado fabuloso. Bueno, habéis estado practicando muchísimo todos los días. Hoy os he visto esta tarde. ¿Cómo está la cosa, Clara? Bueno, es que los países vienen muy fuertes, pero bueno, después de Cristina esta mañana yo creo que tenemos buenas expectativas. Desde luego parece que aquí las ucranianas iban a contar un poquito más, porque hemos visto ese ejercicio que es un poquito espectacular. Con las rusas ya contamos, pero con las ucranianas no están sorprendidas. Sí, y las griegas también están... O sea, aquí la lucha va a estar bastante reñida, ¿eh? Sí, competición hay. De todas formas, también lo estaba para Cristina esta mañana, ¿eh? Sí, bueno, sí. Hombre, sí, hacerlo bien y que no, que pase. ¿Hay algún punto del ejercicio, no voy a decir miedo, porque miedo no va a haber, pero bueno, que le tengáis un poquito respeto? El principio y el final. El principio y el final, ¿no? Sí. Bueno, de fuerzas, ¿cómo estamos? Bien. Bien, muy bien. Gracias, amor. Sí, sí. Demasiado bien. O sea, que los masajitos han venido de aquí. Sí, mucho, mucho, la verdad. Bueno, vamos a ver si mañana podemos contar tan buena suerte como ha tenido Cristina hoy. Nada, bien. Ánimo. Bien. Bien. Bien.